¿Cuántos casos como el nuestro puede haber en el mundo? ¿Quiénes son capaces de correr el límite de lo posible? A veces cierro los ojos y pienso en la tierra en la que vivo. Aquí es fácil encontrar agua, encontrar minerales, encontrar flora, ciudades, gente, gente capaz de hacer historia. Yo no quiero saber nada con estos aparatos, son muy complejos. Ahí está, esa es la bronca que a mí me da. Son muy complejos, como para los otros países eran complejos también. Y siempre buscando, en Argentina, ¿qué hay? Porque tiene que haber algo en Argentina. Y en Argentina no había nada. Yo sabía que se podía hacer. Y sabía que tenía la capacidad. Lo hicimos acá y ahí está. Y salió todo bien y realmente uno es hincha de orgullo. Creo que la curiosidad es lo que mueve a todos los individuos a hacer nuevas cosas. Sin curiosidad no sirve nada. Desde temprana edad, desde chico, me apasionó crear. No tienen la versatilidad para hacer cosas difíciles. Hay gente que vive del recuerdo de lo que fue y eso no va a volver a hacer nunca. Estos hombres y mujeres que sueñan en una Argentina diferente son héroes. Porque se sienten responsables de imaginar nuevos caminos. De arremeter su existencia con preguntas y aún así no conformarse. Los trasciende una infinita capacidad de crear, de hacer. Luchan por ser, ante todo, seres libres.